Y si, no podía ser de otra forma, ahí está el avistigo distinto. Qué tierra esa de Florida, ¿no? Cuántos sevilleros, qué sevilleros. Recibimos a Iker Cerruti. Buen día, Iker. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. ¿Cómo andás? Bien, bastante. Ay, bien. Iker, te estás llevando muy bien con el tema este de las pantallas, por lo que estuvimos estudiando sobre ti. Iker, algunas veces. ¿Cómo fue esa clase que vimos, que se viralizó ese video donde estabas vestidito con la túnica, la moña, y estabas bien concentrado en la clase con tus compañeros y tu maestra? No, también. ¿Cómo? ¿Estabas contento? ¿Estabas feliz de encontrarte con tus amigos? Sí, encantado. ¿Y quién tuvo la idea de vestirse, de vestirse con la túnica y la moña para tener la clase online? Mi mamá. ¡Ah, mi amor! Sí, tal cual. ¿Y a vos te divirtió? Sí, bastante. Aparte hace tiempazo ya que no te ponías la túnica. ¿Y cómo fue ver a los amigos a través de la pantalla? ¿Cómo charlaron? Sí, me sentí muy feliz, la verdad, por verlos. ¡Ay, mi amor! Bueno, no los vi, pero me sentí muy feliz al hablar con ellos. Claro. ¿Y qué era lo que más extrañabas, Iker, de todos tus compañeros? Extrañaba a la maestra. Claro. Los recreos. A mis amigos. Ay, claro. ¿Y la maestra cómo es? ¿Es buena la maestra? Sí, bastante buena. Bastante buena. Sí, bastante, muy bien. La maestra se sorprendió mucho de verlos a todos con las túnicas y las moñas, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de la escuela número 22 de Mendoza en Florida, ¿no? Qué bueno. Y contanos cómo es la escuela. ¿Cómo es? ¿Qué es linda? ¿Te gusta tu clase? Contanos un poco. ¿En qué año estás? ¿En qué año estás? Yo estoy en segundo año. Es bastante grande la escuela. Ajá. Tenemos como cuatro o tres patios. ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué demás! Sí, ¿y en alguno de esos patios juegan al fútbol? ¿Qué hacen en el recreo? Contame. En el patio tres jugamos al fútbol. Claro. ¿Y de qué cuadro sos hinchas? De Peñarol, muy bien. Sí. Qué bueno. Escuchá, y en la selección, ¿tenés alguno que diga, pam, yo juego como tal, como quién? ¿En qué puesto? ¿De qué jugador de la selección? Sí, ninguno de ellos porque algunos son de Peñarol y otros de... Claro, seguro. Está, pero en la selección no pasa nada. No, la selección no tiene el cuadro. La selección. ¿Te gusta, por ejemplo? A ver, ¿te gusta el Loco Abreu? ¿Te gusta? Sí, sí, bastante. Sí, bastante. Bueno, porque en un ratito lo vamos a tener, lo vamos a sacar al Loco Abreu y vamos a estar hablando con él. Digo, porque si después que hablemos con vos te quedás, capaz que le podés decir algo. Le pedimos un saludo para vos. ¿Taría bueno? Sí. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Te gustaría ser futbolista o te gustaría hacer otra cosa? Me gustaría ser futbolista y veterinario. ¡Ay, mira! ¡Ay, bueno! ¿Te gustan los animales? Mucho. ¿Sí? ¿Cuál es tu preferido? El perro y el gato. Claro, los adicionales. Tommy Jerry. ¿Y tenés en tu casa? Eh, sí. Ah, muy bien. Escuchá, ¿a Cata de Palleja la conocés vos? Es la que cocina acá con nosotros. La que cocina acá, la que nos hace. Porque a ella también le gusta la cocina y la veterinaria, por eso trata con esta manga de animales que están acá en el piso. Ay, no es de la cocina. No lo confundo. Y es de Florida también. Es de Tupagos. Y decime, Iker, ¿y qué de la clase qué te gusta más hacer? ¿Cuáles son las tareas que más te gustan? Me gustan las de... la de Mulita, que las estoy empezando a hacer recién. Claro. ¿Y qué es eso? Contanos, que no sabemos. ¿Cómo es? Es un libro. Ah. Es un libro que es para estudiar, que tiene una mulita. Ah, claro. Es rosada, tiene lente y... Ajá. Ah, bien. Y en ese video que veíamos que estabas levantando así la mano, ¿cómo te fue en esa clase? ¿Bien? Sí. Querías participar mucho, te veíamos todo el tiempo levantando la mano así. Y está fácil cuando levantás la mano que la maestra te vea, te vea así... A ver, Iker, ¿qué tenés que para decir? ¿La respuesta? Este... Es un poco difícil porque todos levantan la mano. Claro. No, quieren participar, extrañan participar en esta clase. Y con los deberes, ¿sos de hacerlos a último momento o los haces cuando los mandan? Lo hago cuando los mandan porque... Soy medio vaguito. Ay, lo amo. Escuchá, ¿y mamá o papá están ahí contigo? ¿Qué te dicen a la hora de hacer los deberes? Los hago. Sí, está, pero... No soy obediente. ¿Quién es la que te dice? ¿Y cómo vas con el deber? ¿Lo hiciste? ¿Mamá o papá? Los dos. Los dos, los dos. Se turna. ¿Y de tus compañeros? A veces papá no me puede decir. Ah, claro, claro. Porque papá está trabajando y de repente mi mamá está un poco más en casa o así, claro. A veces depende de quién esté en la casa. Seguro. En quién ayuda. ¿Y para jugar? ¿Con qué te gusta jugar ahora? Con la tabla que la tengo acá. ¿Y te comunicás con algún compañero más? No. Y en la clase, por ejemplo, ¿hay alguno, algún compañero más amigo, alguna amiga, que le podrás mandar saludos ahora, por ejemplo, capaz que está viendo? Yo, yo le mando saludos a mi hermana. Ah, muy bien. Ayer, que es mi compañero de clase, reamigo. A ver, reamigo. Perfecto. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Eso mismo. A Franco, que también es mi amigo. Ah, muy bien. De más. Bien. Iker, ¿cómo se llama tu hermana? Tengo tres, cuatro tengo. Ah, mirá. Cuatro. Me parece que hay un apuntador ahí. Te están tirando. Te están soplando. Ay, mi hermana, tengo tres. Ay, mi amor. Ay, mi hermana. Mi hermana, tengo tres. Tres, tres. Muy bien. Tres. Muy hermano. ¿Y te acordás de todos los nombres? Sí. Claro. A ver. Eugenia, Lara y, ¿cómo se decía? Ay, mi amor. Mandana. Ah, bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Y quién está ahí al lado tuyo? Mi mamá tiene que estar. Mi madre. Claro, claro. Patricia. Tobía, Tobía es hermano, no hermana. Vamos a mandarle de parte nuestra a tu mamá, Patricia, un beso bien grande. Y a tus hermanos. ¿A la abuela? A mi abuela. Ah, a la abuela también. Ah, no nos olvidemos de la abuela. Tenías un montón de personas, viste, para saludar que te están mirando en la tele. Bueno, Iker, te mandamos un beso grandote, ¿está? Sí. Hacés los deberes. Tal cual. Y te felicitamos por esas ganas. Felicitaciones. Qué lindo, qué lindo. Beso grande, Iker. Chau, chau. Saludos a toda la familia y a todos los amigos de la Escuela 22. Bueno. Chau. Beso grande. Chau. Y también a mamá. Papá también le mando un saludo. Ay, obvio. Sí, el saludo. Mi amor, beso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí pasaba Iker. Qué maravilla, qué maravilla. Divino. Bueno, me voy de vuelta.